Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, entramos en la última semana antes de las elecciones. Una semana de reflexión, más que nada. Y tampoco uno sabe si la reflexión es la palabra justa, porque uno no entiende bien si uno sabe reflexionar. En todo caso, cuando muchos pensamos que estamos reflexionando, simplemente estamos volcando nuestra manera de pensar y qué es lo que creemos que está bien. Y a lo mejor no lo es, o no lo está. Y a lo mejor aquello que uno cree que no es tan correcto, termina siendo lo correcto. Nunca se sabe, el ser humano es un sinfín de indecisiones y de interrogantes. Pero yo quiero intentarlo, porque me toman estas elecciones del 2011 de una manera muy distinta a las de otras oportunidades. Soy de los periodistas que no ha ocultado mucho el voto que he emitido en alguna oportunidad. De hecho, muchas veces he dicho a quienes he votado, por lo general después del voto, y sobre todo si no ganaron, para no subirse al caballo del ganador. Porque por ahí uno, previo a las elecciones, si no lo hice con mucha anticipación, puede estar jugando un papel que puede resultar chocante para cierto sector de la sociedad y uno no tiene en definitiva derecho. O sí, no lo sé, pero siempre fui prudente en ese aspecto. Aunque la gente que interpreta, que analiza y que sabe y escucha y lo conoce a uno, se da cuenta cuál es la tendencia de un determinado periodista de acuerdo a la opinión que va emitiendo. Por ejemplo, yo creo que nadie, absolutamente nadie, en el 2007 tenía dudas de que yo a Cristina Fernández no la iba a votar. Porque toda mi opinión era contraria a su presentación como candidata, a su metodología como candidata a presidenta, a su no información con los medios, a su no diálogo, a su no debate, a su manera de actuar, a la que había tenido Néstor Kirchner, a la que tuvo cuando trató de formar la transversalidad y lo hizo con radicales o integrantes de otro partido y no con la institución, es decir, no con el radicalismo o con los otros partidos. Entonces fue atrayendo gente en forma personal atraída por el interés de llevar algo para su provincia, por alguna dádiva o por alguna cantidad de dinero o por el temor a no recibir lo que debía recibir del gobierno. Estas cosas han pasado y uno las ha notado y uno las ha visto y las planteaba en el 2007. Y después del 2007 muchas de esas cosas siguieron estando. Pero bueno, le voy a poner un punto porque en esta oportunidad yo creo que me toma distinto digo porque hay muchas cosas para resolver todavía en el país. Y de que el gobierno también se tiene que hacer cargo y los ciudadanos también. Pero empecemos por el principio. Siempre me gusta tener un principio. Yo, por ejemplo, creo en esta oportunidad que hay que tener una visión del país que se quiere. Preferentemente tomo esto como iniciación de mi análisis y posteriormente saber que en el futuro tengo dentro de cuatro años la oportunidad de votar nuevamente y entonces ya tengo estimado para qué es lo que pretendo después de otros cuatro años más de afianzamiento de este modelo. Usted dirá, ¿qué modelo? Bueno, a ver, acá hay dos modelos. No hay más modelos. No creo en aquello de Dualde y de Ricardo Gil la Vedra de que lo que tenemos que buscar es un país en armonía, es un país donde absolutamente nadie esté enfrentado permanentemente. No creo en esto de que hay que ser todos, tenemos que ser todos buenos y que hay que recordar la unidad que buscó Perón y Balvin, etcétera, etcétera, porque si bien todo eso está muy bien y lo pretendo y lo quiero, dicho por estos políticos, me da la sensación de que quieren seguir manteniendo todo en el statu quo, es decir, que nada se modifique y en el país indudablemente hay que modificar cosas y cuando se modifican cosas se pisan callos y cuando se pisan callos hay gente que grita. No me cabe ninguna duda que es así. Entonces, los dos modelos son hay cosas que cambiar y sobre todo hay que cambiar aquellos que han tenido el poder fuera del poder mismo del Estado que es el que la gente pretende y está reglamentado por la Constitución Nacional. Entre otras cosas, por si usted no entiende bien, el poder a partir de la plata, el poder económico que han manejado el país, contra ellos indudablemente hay que ir, que se entienda bien, no contra el empresario, no contra los que dan manos de obra, no contra el capital que está a disposición de la industria, del crecimiento del país, no contra los dueños de campo que producen, no contra aquellos que dan vitalidad a una nación entera, de ninguna manera en contra de ese capital. Digo, de los que tienen un capital infinitamente grande y lo usan en desmedro de una sociedad toda en favor únicamente de ellos, centrándose y concentrándose cada vez más en sus riquezas y apoderándose a través del poder económico, del poder político, del poder judicial y del poder legislativo. Así que, esté claro o que quede claro a qué poder me refiero y contra ellos hay que ir a muerte, les guste a Dualde, no les guste, les guste a Gilda Vera, no les guste al radicalismo a quien sea, comparto la posición de dureza de este gobierno. Dos modelos, o este que estoy hablando y nos mandó al suelo y al fondo y al subsuelo durante muchos años o este otro que en los últimos años nos sacó de esa situación. Semana decisiva, dos modelos, las propuestas, bueno, hay un modelo que es el de la Presidente que lo está llevando a cabo a través de las propuestas que fueron de avanzada, digo, políticamente hablando, propuestas que fueron al Congreso, si usted quiere, repito alguna, matrimonio igualitario, ley de medios, dejar de lado el Fondo Monetario Internacional, nacionalización de las AFJP, salario universal por hijo, construcción de escuelas, 25% más de alumnos en las escuelas del país, cifra cierta no dada por el Index tipo inflación, muchísimos chicos, miles de chicos menos en los comedores de las escuelas, una situación de venta y de producción importante, un crecimiento importante basado en la gente y en el dinero que la gente tiene para poder consumir, etcétera, etcétera. Este es el modelo. El otro modelo, el otro modelo no lo encuentro, el otro modelo es ver quién se mira para el costado para ver quién sale segundo y a ver si el resto se anima a darle todos los votos después para que ese venza al segundo. Digo, otro de los temas para analizar está dirigido a aquellos que han hablado durante todos estos cuatro años de viento de cola y de suerte del gobierno nacional. ¿Cómo no le va a ir bien a la Argentina si el viento de cola es impresionante y le va bien a Chile, le va bien a Uruguay, le va bien a Brasil, le va bien a todo el mundo? ¿Por qué no nos va a ir a nosotros el viento de cola ayuda? Bien, análisis simplista, análisis simplemente para salir del montón y del paso. A otros países les va peor que nosotros. Los salarios en dólares son más bajos en esos países que en este, las jubilaciones en dólares son más bajos en esos países que en este, la educación en Chile ¿qué quiere que le cuente? Si lo está viendo usted por televisión. Y además, revolución en Chile en cuanto a las calles, digo, no revolución de revolución, revolucionado a los chicos en Chile porque tienen que pagar toda su educación. Un disparate que ahora explota con Piñera, pero de todos modos el socialismo también lo llevó adelante porque la idiosincrasia chilena es así. Se cansaron y se van a seguir cansando y cada vez va a haber más de este tipo de cosas. Ya las hay en Inglaterra también. Ojo, ya las hay en Inglaterra también. Digo, si Argentina para este sector crece solamente por el viento de cola. A ver, vamos a hacer el mismo análisis para el interior de la Argentina. En cada una de las provincias donde se votó, salvo Catamarca, que ganó el modelo que representaba a Cristina Fernández de Kirchner pero donde el oficialismo también obtuvo más del 45 o el 45% de los votos hizo una muy buena elección el oficialismo aunque perdió salvo en Catamarca en el resto de las provincias ganaron todos los gobiernos que están en funciones. En Tierra del Fuego ganó una representante de la coalición cívica en Santa Fe ganó Biner o la línea de Biner socialismo en Chubut ganó el representante de las neves en Misiones ganó el actual gobernador en Salta ganó Urtubey que dicen algunos si bien agradeció a la presidenta trató de aislarse de la presidenta termina de ganar el oficialismo en Córdoba de la Sota es Schiaretti como Schiaretti en su momento fue a de la Sota en definitiva digo han ganado todos los gobiernos ¿saben por qué? a lo mejor porque tienen viento de cola y porque están viviendo en un país que les produce todas las posibilidades de hacer una buena gestión digo yo si el viento de cola es para la Argentina por lo que pasa en el exterior y alrededor de Argentina ¿por qué entonces no suponer que a las provincias les va muy bien y como cada uno de sus gobiernos hizo las cosas bien es porque además de hacer las cosas bien se encuentra en un país que está muy bien por cierto y que tiene un gobierno nacional así que país que crece por el viento de cola provincias que repiten gobierno por el viento de cola análisis para que usted lo tenga en cuenta y entre a valorar un poco lo que tenemos si es que lo quiere valorar y si no tomará sus conclusiones obviamente no estoy impulsando un voto estoy hablando de una posibilidad de análisis es cierto también que para el futuro a este gobierno le queda una cuenta profundamente pesada y es la corrupción los que apoyamos al gobierno por lo menos en mi caso no estamos olvidando grandes y graves hechos de corrupción muchos sospechados muchos inventados y que no terminarán no terminarán siendo ciertos y otros ciertos hasta el tuétano porque uno se da cuenta no le cabe ninguna duda a pesar que hay cosas que se van haciendo entre otras cosas sanola mal que le pese a Ocaña que lamentablemente salió a decir un exabruto siete días antes de las elecciones porque hace un tiempo atrás tres meses después que había renunciado al ministerio de de salud dijo exactamente lo contrario dijo que se manejó muy bien que estaba admirada de Kirchner que la vio buscar para que cambie las cosas en el PAMI que había podido trabajar absolutamente tranquila que le había comentado a la presidente que es lo que estaba haciendo que ella entendía que la presidente no podía estar en todos los temas que la presidente era absolutamente inteligente que nunca la habían molestado para nadie que le habían dado absolutamente toda la libertad se fue Ocaña vino Mansur y tres meses después que se fue Ocaña con Mansur en el ministerio de salud Sanola fue preso y lo llevó preso Ojarvide el que la oposición dice es el juez alcahuete del gobierno Ojarvide llevó preso a Sanola y hubo cinco o seis pedidos de escarcelación fueron todos rechazados por lo tanto que Ocaña diga que la presidenta le preguntó y le dijo ojo mirá que ese hombre estuvo al lado nuestro a lo mejor lo dijo a lo mejor lo dijo a lo mejor no lo dijo nada pero si en todo caso si lo dijo lo habrá dicho como diciendo mirá que es una persona allegada está segura de lo que estás haciendo ojo con lo que estás haciendo mirá que es un dirigente de mucho peso etcétera etcétera tené cuidado con lo que haces en todo caso que lo haya dicho pero está claro que dejó las manos abiertas porque Ocaña se fue de ese lugar y fue preso con el gobierno con el ministro Mansur y lo llevó preso el juez repito entre comillas al cahuete por parte de la oposición del gobierno así que el hecho concreto es que Sanola está preso y Ocaña sale a decir por eso digo muchas cosas de corrupción fueron otras veremos si son y otras serán inventadas queda todavía para solucionar el tema de la corrupción ahora sí no se soluciona el tema de la corrupción como pide Alfonsín llevando en su lista por ejemplo a Osvaldo Mercury y no me voy a exceder yo en los calificativos a Osvaldo Mercury para la unión cívica radical antes de Kirchner y durante el gobierno de Menem uno de los gobiernos más corruptos del país fue el gobierno de Eduardo Dualde en la provincia de Buenos Aires ¿se acuerdan de Gualtieri? ¿se acuerdan de la cantidad de campos que compraba Dualde? ¿se acuerdan de la cantidad de sobreprecios en las escuelas que Dualde le ponía a la obra pública? ¿se acuerdan las denuncias del radicalismo sobre la corrupción y los ladrones de la provincia de Buenos Aires? Bueno Mercury era una de las manos derechas de Dualde entonces dos cosas para el futuro pero que está fuera del modelo es cierto hay que terminar con la corrupción pero yo quiero terminar con la corrupción completa no con la corrupción al estilo Alfonsín que quiere terminar con la corrupción de Cristina de Aníbal Fernández de De Vido del gobierno y apoya a Macri procesado tres procesos con grandes conflictos de corrupción por parte de sus empresas privadas en desmedro de la nación y a través de negociados con el gobierno y que además en su boleta lleva a uno de los que ellos los radicales mismos acusaban como de los más corruptos y ladrones que había en el país ellos no yo ellos así no se soluciona la corrupción la corrupción se soluciona tratando de atacar la corrupción toda la corrupción no la corrupción de un sector y me junto con los que traté de corruptos en otro momento por otro lado así la solución no se busca de ninguna manera porque terminará siendo corrupto también el gobierno que dice querer terminar con la corrupción por lo tanto tema para el análisis para el futuro y lo último dicen algunos que el gobierno tiene la mitad del pueblo a favor pero también tiene la otra mitad en contra es una verdad a medias es cierto que el gobierno tiene la mitad de los votos bueno lo dirán las urnas el 14 en tanto y en cuanto uno debe respetar lo que dicen las urnas suponiendo que sea verdad lo que se dice y cuando la oposición sale a atacar al gobierno que dice que una gran mayoría el 50 o el 60% lo tiene en contra el gobierno es absolutamente cierto pero lo tiene en contra para las elecciones y lo tiene en contra cuando gobierna cualquier otro partido de la oposición hoy también tiene un 50% si usted quiere juntarlos a todos de aceptación o un 60% de aceptación pero a diferencia del gobierno esta aceptación y este apoyo es para voltear al gobierno que existe cuando el que gane en todo caso si ganare uno de la oposición llega al gobierno en función del gobierno va a tener el 80% en contra porque solamente de la gente propio llevan un 20% y no más que eso ninguno de los partidos de la oposición por lo tanto esto de que mitad y mitad es una verdad a medias o una mentira en un 50% gobernando quien más apoyo popular tiene en el país es hoy por hoy el kirchnerismo cualquier otro partido gobernando va a tener el 80% de la población en contra y si no aprendimos lo que nos enseñó la alianza vivimos lamentablemente gastando o mal gastando el tiempo que tengamos una buena jornada de elecciones y que el pueblo se exprese como debe expresarse cada uno ya debe tener pensado cuál es el voto y cualquiera fuese el resultado bienvenida a la democracia hasta la semana que viene se convirtió y que el pueblo